Bienvenidos a esta emisión de noticias Globovisión Tecnología, soy Derek Blanco, les saludo en nombre de todo el equipo técnico de producción, control y también cámara que hace posible este espacio a través de su señal, la de Globovisión. Recuerde que tenemos redes sociales que por ahí se puede comunicar siempre con nosotros y estar atento a lo que colocamos en materia de tecnología. Arroba tecnología guión bajo gb, esa es la cuenta de nuestro espacio, también pueden hacerlo por mis cuentas, la corporativa es arroba de blanco guión bajo gb y la personal es arroba Derek B. Si me quiere seguir en Instagram es Derek Blanco con CK y si quiere seguir a Globovisión es arroba Globovisión para todas las plataformas y redes sociales que usamos en Venezuela. Saben que hay muchos venezolanos también a propósito de nuestro país destacando en materia tecnológica de mercadeo, de marketing, de publicidad, de la tecnología asociado a todo esto y están haciendo un gran trabajo fuera de nuestro país, producto de muchas razones, una de ellas es la diáspora que ha hecho que muchos venezolanos partan de esta nación buscando una mejor calidad de vida pero dejando el nombre de Venezuela bien en alto. Y hago este intro porque justamente tengo vía Skype desde Chile a José Antonio Maldonado, fundador de Expo Consultores. Muchas cosas se están haciendo allá y él está precisamente desde Chile vía Skype como ya decía dando el todo por el todo para dejar a nuestro país en alto y también salir adelante en materia de tecnología y más. Bienvenido José Antonio, un placer tenerte en Noticias Globovisión Tecnología. Un gusto saludarte, Dere Conseca. Ahí está. Globovisión Tecnología, un saludo también a tu audiencia. Por favor, el placer es mío. El placer es de ambos por lo que estoy viendo. A ver, ¿cómo se está manejando en Chile? Porque además yo veo que además de Venezuela, Chile y México particularmente tienen mucho emprendimiento y tienen mucho de trabajo con redes sociales. Tú que te encuentras allá, me gustaría comenzar preguntándote desde hace cuánto tiempo para saber además cómo has medido en este lapso el tema de las redes sociales con el uso del marketing, por ejemplo, allí en Chile. Fíjate, yo estoy aquí en Chile desde septiembre de 2017. Ok, un año casi. Me vine, sí, un año casi y me hice tres viajes de exploración antes de instalarme aquí. Y en esos tres viajes pude ver distintas cosas. El primero vine como asociado a algún proyecto y logré inmediatamente, incluso antes de llegar a Chile, contactar a dos personas que me contrataron unas charlas. Con eso ya hasta pagué el viaje. Simplemente ese viaje de exploración, que para mí iba a ser una inversión, ya estaba pagado. Y encontré cosas interesantes. Chile tiene un modelo de consumo y de relación con el cliente un poco más complejo que el que tenemos en Venezuela, porque tiene como ciertas libertades específicas de su mercado. Tiene otras restricciones que nosotros no tenemos. Esta es una sociedad muy, digamos, abierta al consumo. Tú ves, por ejemplo, desde el punto de vista de televisión, que es donde tú te manejas principalmente, te consigues ofertas que son ofertas por un día y tienen producciones de televisión para un día y la cambian el día siguiente y la otra y la otra, a diferencia de lo que vemos de repente en Venezuela, donde el tema publicitario trata de estirar mucho lo que es la producción de un comercial. Entonces, ahí te diría que es algo que es difícil hablar de un entorno general, porque ese entorno general se hace en base a particularidades. Algunas están súper avanzadas, algunas son bastante primitivas. Lo que hemos visto, por ejemplo, que lo que hacemos, conozco varias personas que están en esto, aquí que son venezolanos, tenemos un excelente nivel, nos quieren, nos respetan, incluso les gusta como hablamos y les parece interesante que les estemos dando clases. Precisamente por allí, a través de lo que mencionas, el emprendimiento, fue uno de los primeros toques que yo hice acá. Aquí hay muchísimos espacios de coworking donde están asociados, no necesariamente a temas tecnológicos, pero siempre hay como una presencia importante de emprendimientos tecnológicos. Y desde febrero del año pasado, me invitaron a ser tutor o mentor de una iniciativa que tiene Chile que se llama Startup Chile, que utiliza unos fondos públicos para promover el emprendimiento, pero no solamente de chilenos, porque alrededor de 70% de las personas que participan en este programa cada año son de fuera de Chile. Entonces, tenemos emprendedores venezolanos aquí, pero también de todas partes del mundo, y allí, pues ahí hay como ese impulso súper importante. Y después de eso, otra aceleradora de negocios, otra incubadora de negocios, también me invitó como mentor, que se llama Next Step Labs, con quien estoy trabajando también algunas cosas con ellos. Qué bueno, porque además se ve que el trabajo ha sido activo e intenso. ¿Cuáles crees que son las mayores virtudes en ese aspecto y cuáles son las mayores fallas que se presentan en la actualidad con el tema que manejas tú? Mira, súper interesante. Un nivel de conectividad que en Venezuela probablemente no soñamos. Tú ves, por ejemplo, vallas públicas, publicidad exterior, donde te ofrecen servicio residencial de internet de 400 megabits para tu casa. O sea, no te estoy hablando de la oficina, te estoy hablando de tu casa con 400 megabits. Y en unos, digamos, costos relativamente razonables, por supuesto, llega uno de Venezuela y te dice, mira, tienes el plan básico de 30 megabits y te parece que estás volando a la luna ahí de vuelta en un par de minutos. Entonces, hay una excelente conectividad no solamente en las casas, sino también en los móviles, 4G en todas partes. Entonces, eso le da la oportunidad a los emprendedores y a los empresarios a tener soluciones tal vez un poco más complejas que demanden una conectividad tal vez más estable o más intensa de la que estamos acostumbrados a ver en Venezuela. Importanteísimo. ¿Y cuál podría ser algún área deficiente en la que todavía haga falta poner mayor énfasis? Yo diría que ese bordecito de lo que podríamos llamar la vanguardia, donde tienes la automatización de cosas que pueden ser tan sencillas como un sistema automatizado con inteligencia artificial para el manejo de respuestas, por ejemplo, de bots y los sistemas de correo basados en interacciones con el usuario, no solamente lo que es el tradicional CRM basado en tal vez un registro, sino en transacciones o falta de ellas. Entonces, aquí he logrado trabajar con un par de empresas que se dedican a eso y les he echado una mano en temas de difusión y de, digamos, conexión más intensa con potenciales clientes a través de algunas charlas y presentaciones que hemos hecho en ese aspecto. Importante. ¿Sientes que la gente está allí muy adaptada al mundo globalizado y la tecnología en particular o que todavía le falta un poco ser más abierta a todo esto que está llegando de la mano de la tecnología y del mundo 2.0 para beneficio en distintas áreas del ciudadano? Yo creo que sienten esa misma ansiedad que tenemos todos, que vemos cosas nuevas cada día y en esas cosas nuevas cada día, nos cuesta trabajo discernir cuáles son las que pueden tener futuro y cuáles son las que no. Entonces, nos toca estar como probando distintas cositas y ver variaciones y probablemente, oye, hay una herramienta que hace esto, vamos a probar la de otra marca a ver si hay algunas ventajas. Hay tantos emprendimientos y tantas oportunidades y tantas opciones que yo creo que eso es lo que puede generar cierta, eso, incomodidad o ansiedad a la hora de decidir con qué tipo de solución te estás comprometiendo, porque una vez que te metes en una, el costo del cambio puede ser importante. Importante. ¿Las empresas ya están siendo abiertas en ese aspecto? Sí, totalmente. Incluso hacen, por ejemplo, creo que podríamos decir que es una de las actividades más grandes en ese aspecto. Ahora en septiembre hay un congreso con exposición y conferencias donde se reúnen aquí unas, tal vez puedan venir unas 5.000 personas especializadas en el tema de tecnología de la información y de técnicas de promoción digitales y todo lo relacionado con este mundo de la informática que se reúnen aquí por unos tres días en Santiago y es un evento de altísimo nivel. O sea, no es una feria de consumo masivo, de público amplio, sino muy, muy enfocado y vienen expositores de las principales casas de software, de aplicaciones, de soluciones en la nube, etcétera, que van a estar por acá también. Qué bueno. Son súper activos en eso. Qué bueno. Estamos conversando con José Antonio Maldonado, fundador de Expo Consultores vía Skype desde Chile. Vamos a hacer una pausa aquí en Noticias Globo. Visión Tecnología va a seguir con nosotros al siguiente bloque para ahondar más en este trabajo que está realizando desde este país suramericano. Así que le pido por favor no se aparten porque enseguida regresamos con más.